Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén aquí. Hoy nos encontramos en Dubila, Departamento de Dubila. Y quería mostrarles un Instagram muy quiso. ¿Qué les parece amigos? Nos ha sacado un rato para venir a este hermoso paraíso. Están ubicados en el Departamento de Dubila, en el sitio conocido como Desierto de la Tatacoa.